¡Yeah! ¡Hermanos! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Dos cosas, dos cositas Eh... ¿Qué camiseta tengo hoy? O sea, por favor lo pido, eh Por favor lo pido que... Un like simplemente por esta camiseta No digo nada y lo digo todo, me cago en la cona O sea, me parece... Best camiseta ever, tenéis una foto mejor todavía En mi Instagram, yo el barra baja, barra baja Ramírez, seguidme hermanos, o sea, es el mejor Instagram De la historia, o sea, no digo nada y lo digo todo Y la otra cosa es que no habéis parado de decirme Hermanos, que reaccione al Ninja Remix Que ha hecho Campoy y que también reaccione Al rap del YouTube Battle Royale Sé que era el último vídeo que iba a hacer Del YouTube Battle Royale, pero hermanos Hermanos, han hecho un rap de la hostia Por lo visto, y no lo he visto, no lo he visto Así que hermanos, vamos a reaccionar A ellos, lo mismo es la pena, eh, tenéis todo Evidentemente en la descripción, tanto los canales de Campoy Tío grande, que tiene 91.000 suscriptores Yo no entiendo, yo no entiendo como este tío no tiene ya 100.000 O sea, este tío merece la placa sí o sí Y los canales de los que han hecho el rap Que ha sido Cable, Zarco, Jackie y Crono Así que tenéis todo ahí hermanos, me cago en la cona Espero que os guste y vamos a Ya hermanos, suscribíos al canal, evidentemente O sea, si no te suscribes me voy a cagar en toda la cona Esta semana viene un montón de cosas Del meteorito, de nueva información De todo, del pase batalla De la temporada 5 Perdón, 4, 4, vale, perdón Venga Fola, déjate a Tondrias y... Come on girl, ahí está Madre mía, el remix de Ninja Tío, uh Vais a flipar, eh, para la gente que no sepa Lo que hace Campo y vais a flipar Madre mía El tío es un crack No vais a ver vídeo mejor editado de Ninja Yo creo nunca, o sea, nunca Va a morir Muere Muere, ¿o no? Una... En serio, tío, que gracia La canción de Sonic, hermanos Vaya buen clip, por cierto, eh 24, 24 Este arma está bastante infravalorada, tíos A mí me gusta bastante, eh Es un crack, tío Es un crack, tío Es un puto crack haciendo los remakes, de verdad Toma Ahí está Ahí está Va a tu... Oh Oh Muere, muere, va a morir, va a morir Va a morir, ¿verdad? Le salvaron, ¿eh? Le salvaron ¡Hostia, que ganas de Mario! A ver si anunciaron Mario, tío, en el E3 ¡Me cago en tu puta madre! Joder, tío, se le va a la olla a Lolito ahí Hasta luego Hasta luego ¿Por qué no puedo construir? ¿Por qué no puedo construir? ¿Por qué no puedo construir? ¿Por qué no me puedo construir? ¡Hostia! ¡Qué bueno, tío! ¡Buenísimo, tíos! Es un bus volador Una polla Una polla Le pilló, pero tío, madre mía Malísimo Bueno, malos los dos Los dos, la verdad ¡Qué temazo, eh! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Disco, disco! ¡Disco, disco! ¡Disco, eh! ¡Eh, je, je! ¡No, scoge! ¡No, scoge! ¡Ojo! ¡Pum! ¡Va! ¡Va ai, la cámara! Vamos a traer la cámara ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bueno, tío! ¡Va! No, dime que no Dime que no, eh Como los gorilas Me cago en tu puta madre Fin de video de end, se acabó ya, no hay más If you like it, subscribe, and dale a like for more videos like this Me encanta que te encante, nos vemos, vaya, toma por el culo ya, toma por el culo ya, me cago en la cuna Que bueno, tío, mil diez Mis diez, mis diez, mis diez, mis diez, mis diez, está muy bien, está muy bien, campoy, campoy Cada vez, cada video te superas, tío, o sea, es un tío que no sé, no sé por qué, no sé por qué no tiene cien mil suscriptores ¿Por qué no tienes cien mil suscriptores? Vale, ya me calmo, ya me calmo Vamos con el rap porque eso también va a ser increíble Si este tiene una edición buenísima, el rap va a ser también O sea, si es hasta aquí arriba, el rap va a estar aquí arriba O sea, va a estar igual o más O sea, vamos a ver el rap, chicos, vamos a ver el rap Fortnite, torneo de cien youtubers rap Esto va a ser telita también, eh Esto va a ser telita también, ma boys O sea, que bueno Fuera de aquí, esto fue muy bueno, eh Yo no me meto en batalla si no tengo madera Busco la manera de no ser el primero que muera Pero está Lolito esperándome fuera Necesito vendas y balas, ya no me paran Todos los recojo cuando te llega la nuca El fusil de té rojo se cierra en la zona Todo el mundo mira de reojo Más campero que pica metido en un matojo Yo quiero ganar Pero me ha llegado un misil Así que coco lanzadera y ya me piro de aquí Yo no soy arquitecto ni sé construir Pero disparo muy recto y tú vas a morir Qué bueno, tío Oh Suena bien, eh Salgré yo, tío El directo va llenándose de gente Y marca el peinero quien madura para siempre Organizar este duelo resulta muy complicado Yo soy muchachito nuevo Trátenme bien con cuidado Ya voy volando en el cielo Pronto estaremos al lado Y podríamos darnos pa'l pelo Dentro de pisos picados La gente por aquí quiere partirme la boca Yo no sé ni construir Se aproxima a mi derrota Hay un héroe que siempre muere y reflota Te hablo de Salvador Raya Cerrajera a domicilio con bazooka Se acerca la tormenta Yo oigo truenos con pavor Si me encuentran Hacen de mi cuerpo entero un colador Ahora un play que dos segundos en este ruedo Con valor Eh, no se viene Pero bueno, fue la gol Yo querría ser un pro Que mis jugadas sean y dos Como por ejemplo el headshot De ocelote a Lolito Pero es que mi equipo y yo No damos para más Porfa, chicos Deja ya de filtrar la maldita paz Dejándose la piel por el torpeo Cien titanes cayendo desde las nubes Dispuestos a ganar este torneo Muy bueno, tío Que youtube es Los doscientes La atención se convulsa en el ambiente El directo va llenándose de gente Quien va a caer primero Quien va a durar para siempre Esto es el fornite No es Minecraft Me encanta Construye rampasuelos Con huevos en la garganta Delante de millones de personas Es así Vigilar con tu fusil Cada skin y no morir Y si mato a Salvador Raya Pues me excito Pero evito enfrentarme A la skin de Lolito No soy tonto Me escondo No estoy de broma Pongo una trampa Y espero a que Mangel se la coma En el caroma Diviso negro pa' lo lejos Quiero meterle a Grefg Una bala en el entrecejo Un cintecho rojo Pistola que vengan a por mí Por desagusto en el centro No pienso salir Esta es mi casa Está todo escrito en el guión Hasta que Folagor Con Bunda Oro Con un Pokémon En esta obra de ficción Con mando o ratón Como me pillen Mate Dj Mario En ton depresión Dejándose la piel por el trofeo Es buenísimo, tío Ha superado mi expectativa Va a correr sangre De youtubers Lo de siempre La tensión Se condensa en el ambiente El directo va llenándose de gente El estribillo También es muy bueno, tío Se acabó San se acabó, ¿verdad? San se acabó Letra por Zarkor Keyblade Jackie Y Crono Estupital por Anno Domini Bitch Keyblade Twitter Twitter Instagram Ahí tenéis todo, hermanos Ahí tenéis todo Mis 10 O sea Mis 10 Espectacular Espectacular Ha estado al nivel, la verdad La letra es buenísima El ritmo es muy bueno Pero me quedo loco la letra Con lo complicado que es De unas partidas Poder hacer una letra de un rap Y que todo vaya bien O sea Espectacular Espectacular, la verdad O sea No tengo palabras Yo no sabría hacer esta mierda, ¿vale? Yo no sabría hacer esto O sea No sé hacerlo Perdóname Pero no sé hacerlo, ¿vale? Joder ¿Qué quieres que te diga? En fin, hermanos Mi camiseta Y yo Nos vamos Espero que os haya gustado este vídeo Me encantaría que dejarais un like Comentaros todo lo que queráis Suscribiros acá Si no lo estáis convertidos en folanos Repito Se viene un montón Pero un montón de cosas Esta semana Y la que viene O sea Fortnite va a explotar Tienen algo guardado Que nadie sabe lo que es Aliens No aliens Quizá Dioses Veremos a ver, hermanos Quizá tengo un vídeo por ahí Que puede Que suba próximamente Pero entre lo de las partidas personalizadas Que estoy resubiendo Etcétera, etcétera Pues no tengo tiempo de deciros Pero pronto Pronto se ve una información Que va a ser muy útil Y va a ser muy Pero que muy interesante El easter egg de los meteoritos Me tiene Me tiene Oh my god Como me tiene Me cago en la cona Dejad un like, comentario Todo lo que queráis Y nos vemos mañana Mañana Con más Un saludo chiquera Hasta la próxima Adiós Música Música